Caen las sombras de la noche Las planetas de la noche esconden el día Y los helajes de la tarde se pierden ya Y espero el momento de tener tu amor La llama ardiente de nación Aquí en el ocaso del día Solo estamos para amar, amor Y esta dulce ensoñación Renueva mi pasión por ti, por ti En la oscuridad un beso apasionado Resplandece el amor y llena el corazón Y luego cada día estaría junto a ti La llama ardiente del amor Aquí en el ocaso del día Solo estamos para amar, amar, amor Esta dulce ensoñación Renueva mi pasión por ti, por ti En la oscuridad un beso apasionado Resplandece el amor y llena el corazón Y luego cada día estaría junto a ti La llama ardiente del amor La llama ardiente del amor La llama ardiente del amor La llama ardiente del amor